En comisión de puntos constitucionales y gobernación, sus integrantes aprobaron por mayoría la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de México en materia de Guardia Nacional. Durante su exposición, el coordinador de la bancada PRI y presidente del Congreso, Felipe Cervera Hernández, se postuló a favor de la propuesta y recalcó que la iniciativa no es perfecta, pero es perfectible. Definitivamente, a título personal, creo que puede ser perfectible en su momento, pero tuve la experiencia como diputado federal, como legislador federal, de la preocupación que existe a nivel nacional. No solamente verlo desde el punto de vista solo de Yucatán es difícil, porque aquí no tenemos la situación que se vive en otras partes del país. Por un lado, hay municipios y estados donde no hay autoridad y se pide la presencia del ejército de las Fuerzas Armadas, pero no hay un marco regulatorio que permita que las Fuerzas Armadas estén presentes. Sin embargo, la diputada Silvia López Escofía se negó a apoyar la propuesta y consideró que la Guardia Nacional pone en riesgo la autonomía de Yucatán. Porque consideramos que todas las fuerzas de seguridad las va a poder manejar a su antojo el Ejecutivo Federal y nos pone en una situación de riesgo a las entidades federativas. Así que creo que Yucatán siempre ha sido un estado federalista. ¿Qué quiere decir? Que preserva su autonomía. Y en este caso se volvería totalmente una legislación centralista en la que el Ejecutivo tendrá las facultades e incluso ni siquiera podrá modificar ni la Cámara de Diputados Federal ni los senadores. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital